Pues muy buenas, hola a todos, yo soy Javi Cantón y yo soy Pablo Rey, alias Numeroteca y por aquí Prosimidor Sock y hemos iniciado una iniciativa para recabar los datos a nivel provincial, pues todos los datos que se están generando sobre el coronavirus, porque hace unos días detectamos, cuando empezó toda esta explosión de datos, que a nivel provincial no estaban desglosados y que además ninguna administración, la administración autonómica daba algo de desglose, pero muchas fuentes diversas, unos PDF, unas tablas y al final, bueno, pues Pablo comenzó esta iniciativa, yo me uní a ella y entre los dos luego se fue sumando más gente, pero principalmente entre nosotros dos fuimos recabando toda esta información que ya afortunadamente está disponible, pero que a pesar de todo, como ahora va a explicar Pablo también, sigue entrañando algunos problemas y hay todavía demasiado trabajo que no está automatizado y que hay que recoger en diversas fuentes. Sí, exactamente, tenemos un problema del histórico, muchos datos no los tenemos desde el inicio, dependiendo de qué administración, de qué comunidad autónoma y otros que no. Desde hace unos días hemos empezado a recopilar los datos que publica Radio Televisión Española, pero también hemos visto que tienen problemas, por ejemplo, Cataluña no viene desglosada por provincias, pero Canarias viene por isla y luego hay cosas que no son consistentes, hay datos que se dan para toda la comunidad autónoma o hay datos que se dan para cada una de las provincias, entonces hemos visto que no los valen. Estamos pensando si dejar el proyecto o continuar porque las incertidumbres sobre algunos datos son demasiado grandes. siguen siendo valiosos, la base de datos la pueden utilizar y la estamos utilizando para hacer visualizaciones, pero básicamente necesitamos a la administración, nos gustaría saber y esperamos que la administración y el gobierno pongan esos datos para tomar decisiones, porque si no, no sabemos cómo están tomando ciertas decisiones. Entonces, llegado a este punto del proyecto, me gustaría colaborar con la administración para saber qué está haciendo, para ver qué podríamos hacer, en vez de hacer los datos frente a la administración, colaborar. Y, pues nada, el proyecto sigue abierto a colaboraciones y a buscar datos del pasado y del presente con ese detalle. Hay lugares, por ejemplo, en Euskadi, que están dando datos incluso por municipios y por cosas como submunicipios. Entonces, pensamos que es posible y que será mejor y para toda la comunidad científica poder tener esos datos. Bueno, invitamos a todos a que en el repositorio tienen toda la info, ¿no, Pablo? Cuéntanos, dínosla, si la tienes por ahí. Bueno, el repositorio es code.montrea34.com.covid19. Un poco largo, pero, bueno, en el app... Muchas gracias a todos y nada, esperamos que nos ayudéis.